Hola, soy T.R. Taggart de Tamriel Acres. Esta la día para los pollitos en la casa grande. Esta nuevo para los pollitos. El otro está más pequeño cuando tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco días. Y hoy es la idea que los pollitos tienen seis, no, siete, siete días o una semana. Ahora, ¿qué piensas? ¿Pollitos? ¿Te gustan? Los pollitos mueven. Hay agua. Y hay comida. Los pollitos son todos, muchos diferentes colores. Hay blanco, el café. Me gustan los pollitos. ¿Y tú? Mira. ¿Qué haces? Los pollitos dicen, pío, pío, pío. Pío, pío, pío. Hay un luz con calor. Esta por los pollitos. No sé si tiene frío. Dice, adiós a los pollitos. Mucho gusto. Mucho gusto. No sé si tiene frío. 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 Gracias.